RCC Noticias, de última hora. Un automóvil y una motocicleta, donde solamente hubo lesiones y daños materiales. ¿Este accidente ocurrió esta madrugada o esta mañana? Aproximadamente a las 0 o 5 horas. Entonces nadie resultó, o sea, no hay víctima fatal. Víctima fatal no, solamente con lesiones y fueron derivados hasta el hospital de Loma Plata los lesionados. Decime, ¿durante la Navidad hubo muchos accidentes o no tanto? Sin ninguna novedad, hasta hoy de día. Solamente hoy en la mañana hubo un accidente.